¡Hey! ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y el día de hoy estamos empezando una nueva y magnífica serie La cual será una serie con youtubers, con amigos youtubers Y se ve muy genial porque va a ser una serie con mods Así es chicos, es una serie en servidor y con mods Y me veo súper chistoso haciendo esto, de verdad No sabía que teníamos estos mods, que se ven muy geniales Y pues estamos en lo que es el lobby La serie se llama Surbitown, como pueden observar ahí Se llama Surbitown Es que de verdad no puedo dejar de ver esto ¿Cómo estoy haciendo esto? Se ve muy chistoso Y pues nada, estamos en lo que es el servidor Estamos en el lobby Incluso aquí hay una tumba Chamaco 979 Ok, alguien murió aquí creo Muerto en 9 del 4 del 2020 ¡Qué genial está esto! Vean, ¿pueden ver eso? Muerto en 9 del 4 del 2020 a las 2.32 de la tarde Tiene todo hora y fecha Y bueno, vamos a empezar a explorar lo que es este mapa Una de las reglas es no empezar a construir a más de 1500 bloques Porque este servidor pues lo van a ir actualizando Así es, estamos organizando este servidor y lo van a actualizar Porque pues aún es uno pequeño Pero aún así chicos, vamos a echarle ganas a esta serie Y espero que se note el apoyo Si se nota mucho el apoyo pues la traeré a diario Y pues de todas maneras yo traeré muy seguido esta serie Pues nada, vamos a ver a dónde nos vamos Incluso por aquí hay una casa Bueno, es que de hecho nos dan esto Que es casa de inicio No es que sea de trampa Si no es que más bien pues nos ayudan chicos Porque de verdad que es esto Ok, me faltó algo, me faltó algo Perdón, 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 perdón Y es que me faltó hablar con este señor Que se llama Surbitown Bienvenido Y dice Hola, mi nombre es Surbi Soy el alcalde de este pequeño pueblo Bienvenido JunkerDock Es que así me llamo Yo así me llamo Y bueno, le podemos poner hola mucho gusto O no, pues sí En Surbitown Encontrarás nuevos amigos, misiones Y muchas nuevas aventuras Surbitown es un mundo lleno de magia y misterio ¿Aceptas el reto? Pues ya que no me queda Ok, no Sí, claro, a eso vengo Pues adelante Respeta a tus semejantes Y diviértete Que es lo principal No olvides visitarme algún día Puede que necesites cosas Ok, vamos Muchas gracias Surbitown O Surbi Se llama Surbi Y bueno, aquí tenemos algunas cosas Creo que esto lo podemos tomar No, no lo podemos tomar Fue un error mío Fue un error mío Nada de aquí lo podemos tomar, creo chicos Pues este es el lobby Uy, me gustaría vivir como que por ahí arriba En el cielo, en las montañas Bueno Es que más que nada nos dan Como les decía Uy, es que se ve muy guapo esto Eh, nos dan lo que sería Una casa de inicio Porque hay muchos mods Así es, muchos mods Añade lo que serían Pues mucha dificultad Entonces Lo más Lo más recomendable ahorita es Pues que Tengamos nuestra casa de inicio A ver, no sé si pueda yo romper aquí ya Necesito romper árboles Porque necesito hacerme pues Por lo menos Un hacha para matar algún pollo O alguna oveja Y de esa manera pues alimentarme Porque ya se me está bajando mi barra de hambre Y también tenemos un mapa Si logran ver el mapa Ahí en la parte superior derecha Ese mapa nos ayuda mucho Pues obviamente a encontrar nuestras casas Y todo eso Y también pues Creo que se abre con J Así es Vean, aquí tenemos el lobby Tenemos algunas cosas Y por acá tenemos otras cosas Eh, bueno El mapa no lo voy a utilizar tanto Porque necesito investigar más o menos Cómo es que se utiliza este mapa Más que nada pues no lo he investigado mucho Bueno, vamos a hacernos rápidamente Una mesa de crafteo Y vamos a hacernos Lo que sería pues Una espada Yo digo que una espada Vamos a hacernos rápidamente Una espada por cualquier cosa Perfecto La espada No la hacemos Uy Es esto así Y esto así Perfecto Con esto basta Nos llevamos la mesa de crafteo Y vamos a ver Donde podemos hacer nuestra casa Esta casa que tengo aquí Que es provisional Así es Casa de inicio Y vamos a empezar a minar chicos Eh, ya luego grabaré con algunos de mis amigos Eh, creo que Fercho Zombie ya subió su primer video Bueno, más bien hizo un directo Él hizo un directo Pero, pues, no me dio tiempo de verlo Así que discúlpame amigo Él es uno de los que va a estar en Surbitown Además, si alguien quiere entrar Y es youtuber Pues simplemente que me avise Y probablemente yo lo pueda meter Aquí tenemos pollos Nuestras primeras víctimas Mueran Y es que tenemos este mod Que es el de Movens A ver, creo que no lo tenemos No lo tenemos No lo tenemos A ver, vamos a ver Mojo Vamos a cerrar el pollo No tenemos Movens Me pareció que teníamos ese mod Que alguien me diga De mis amigos Si es que lo tenemos Porque Anteriormente pues Recuerdo que lo teníamos O sea, estaban probando lo que es Los mods Y todo eso Y si estaba funcionando O sea, si lo teníamos Pero, pues, ahorita no lo tenemos No sé ni a dónde me estoy yendo chicos Pero yo me estoy yendo a algún lugar Me estoy alejando del lobby Aunque no mucho Porque como recuerdan Dice que no nos debemos De alejar mucho Pero yo ya busqué Una parte alta A ver, creo que Lo que es el renderizado Lo podemos subir un poco más No sé si nos lo permitan Creo que no Creo que está a un límite El servidor Entonces creo que Hasta ahí va a quedar Lo que es el Uy, qué chido se ve esto De verdad Lo que es el límite De renderizado O sea, de la distancia De renderizado Y me voy a adentrar más Al bosque Ahorita vamos a minar un poco Incluso hay muchos materiales Muchos minerales Que podemos hacer De verdad que tengo Mucha curiosidad Por los nuevos mods Uy, otra aldea Una aldea Eso es una aldea chicos Encontramos una aldea En el primer episodio En el primer capítulo Como le quieran llamar Y vamos Directo allá Porque necesito Necesito algo Necesito algo Necesito comida Bueno, esta comida Pues Uy Vean Está algo raro Mi barra de hambre Como que Se ve rarita Bueno, aquí tenemos Patatas Que obviamente Las tenemos que replantar Como ya saben chicos Tenemos que replantarlo Para que si alguien Pues quiere Igual patatas Pues de esa forma Tiene que Las replantamos Y ya también tienen O sea, no hay que dejar Así Vacío Por favor Hay que respetar eso Tenemos muchas patatas Pero yo creo que con esto Bueno, me voy a llevar otro poco Por cualquier cosa De igual manera Como les digo Lo estoy replantando Entonces No hay problema con eso Mientras lo replantamos Pues Cuando alguien entra Pues ya va a tener Uy Se ve raro esto No, yo creo que por el bosque Por acá por el desierto No me gustaría vivir Me gustaría vivir En donde es bosque En donde es bosque Sí Mientras podemos hacer una casa Como les digo Tenemos esto Que es para hacer una casa de inicio Pero no sé dónde hacerla No sé dónde hacerla Les digo que a mí me gustaría Hacerla en una parte alta A ver, vamos Vamos a buscar Una parte alta más o menos Pero hay que tratar de que Pues Hacerla rápido Porque si no Se nos va a hacer de noche Y Bueno De que por sí tenemos nuestra casa Entonces me imagino que pues Ya va a tener una cama O algo Para poder dormir Y espero que no nos maten Como La tumba que estaba en el lobby La tumba que estaba en el lobby Que pertenecía a Chamaco Así se llamaba A quien mataron El chamaco Entonces Uy, por acá hay otro bioma Vean Es el bioma de Lo que sería sabana Hay algunos conejos por acá Déjenme ver si hay agua Sí Por acá hay agua Entonces Creo que voy a vivir por esta zona O de esta zona Sí, mejor esta zona Que está aquí alta Vamos a vivir entre Lo que es la sabana El desierto Y lo que es el bosque Vamos a hacer nuestra casa por aquí Yo creo que podemos hacer nuestra casa Por aquí, chicos Entonces Vamos a tratar de hacer nuestra casa por aquí Ya que se nos está haciendo de noche Ya se está metiendo el sol Y hay que apurarnos Hay que apurarnos Entonces vamos a salir de aquí Rápidamente hay que hacer nuestra casa Voy a buscar un lugar donde hacerla No sé si en la parte alta Mejor aquí en la parte baja Sí, vamos a hacerlo aquí Ustedes nada más chequen esto Yo aquí voy a poner mi casa Y vamos a hacer una casa básica Esa casa estilo ranch O tenemos la casa estilo hobbit Estilo desierto Estilo nevado Lo voy con la casa estilo ranch Vamos a construirla Y perfecto Ya tenemos nuestra casa Vean que rápido se construyó Y en medio del bosque Esto es genial Esto es genial De verdad Es muy bien Porque pues Está muy difícil Luego sobrevivir Entonces Con todos los monstruos Que van a aparecer Y eso chicos Vamos a tratar de dormir Rápidamente Para que no nos Ah, no puedo dormir ahora Hay monstruos cerca Aquí tenemos un cofre Miren Aquí tenemos algunas cosas Y eso viene muy bien Eso viene muy bien Uy Ya consiguió un progreso Mejorando herramientas Bueno Vamos a ponernos Todo esto Y vamos a Seleccionar esto Tengo algún cofre Perdón Un horno Sí, aquí tenemos un horno Y podemos meter Las patatas Perfecto Miren Incluso aquí tenemos Una mina Ya tiene todo esto Esta casa ya tiene todo chicos Ok, me está ayudando demasiado Me está ayudando demasiado Esta casa De verdad Miren Ya incluso ya tengo esto Genial Genial Me veo genial chicos Dejen un épico like Porque me veo genial Saltando así Y haciendo todas estas tonterías Parece que estoy bailando Vean Uy, miren, miren Lo que dice aquí This is junkyard dog house Esta es la casa de junkyard dog Y aquí podemos poner Algunos cultivos Ok, perdónenme Perdónenme Aquí tengo Lo que son patatas Voy a sacar algunas Para que Logre plantar algunas Ok, nos vamos a plantar Estas 12 patatas Que tenemos Y de esa forma Pues no tener que ir Hasta lo que sería La aldea No tener que ir Hasta allá a robar Uy, aquí ya se Quitó esto Bueno, luego lo componemos Pero ya plantamos Ahí un poco de patatas A meternos aquí Rayos Hay que meternos Perfecto Ahora sí Ponemos las demás patatas Y esto nos lo llevamos Vamos a comer un poco de patatas Eso es Comamos Y perfecto Ya tenemos todo Nuestra barra De hambre Pues llena Y vamos a Llevarnos este otro poco De comida Porque vamos a investigar Un poco la mina Que no tenemos nada Lo que necesitamos ahora Son antorchas Vamos a sacar 9 de carbón Yo creo que con 9 de carbón Está bien chicos 9 de carbón Y nos hacemos Algunas antorchas Perfecto Ahora sí Necesitamos bajar a la mina Para Pues ver Que es lo que hay En la mina Yo sé que Pues ahorita vamos a investigar Un poco más Afuera lo que es El mapa chicos Lo que es La zona Y todo eso Pero mientras Necesito Algunos minerales Por ejemplo Necesito Pues lo que sería Iron Necesito Miren esto ¿Qué es? ¿Diamantes? Oh rayos Aquí tenemos Algunas cosas chicos No me esperaba esto No me esperaba esto Me están chetando un poco Pero Se escucha agua Se escucha agua Hay que tener cuidado Bueno vamos a seguir avanzando Hacia enfrente Tenemos algunos minerales Que no sé Que minerales son Dice A ver Dice Copper ore Y Tin ore Y silver ore O sea No sé que será O sea no sé que será Aquí tenemos más minerales Pero creo que no se pueden quitar Con este pico No creo que nos tenemos Que hacer otro pico chicos A ver Déjenme Checar Si podemos hacer Aquí Lo que sería Un horno Creo que si podemos hacer un horno Vamos a poner por aquí Lo que sería Pues La mesa de crafteo Y con esto nos hacemos Un horno Perfecto Y en el horno Vamos a meter lo que sería Estos minerales A ver que pasa Tenemos Tres de este Vamos a meterlo A ver que pasa chicos A ver si podemos Sacarlos Y pues así Hacernos Un pico Un pico mejor Porque creo que Si quitamos estos No nos los va a dar Vamos a intentarlo Pero déjenme ver Si me lo da Pues entonces Les decía Que no me lo iba a dar Yo se los dije Pero no me querían hacer caso chicos Ok no Fue culpa mía Yo sabía que no me lo iba a dar Porque no es el No tenemos un pico de iron Tenemos un pico de piedra Entonces no me lo iba a dar chicos Eso es de esperárselo Pero como quiera Hicimos la prueba Y fallamos Se escucha mucha agua por aquí Espero que no Se nos meta el agua Muy bien Estamos encontrando carbón Esto viene muy bien Vamos a salir ahorita Porque necesitamos Explorar un poco más Lo que es El servidor Y todo eso A ver que mods Nos encontramos O sea Hay muchísimos mods Que ellos metieron Entonces Quiero pues Checarlos Más bien Que es lo que hacen Y todo eso Incluso hay uno que Como que hay este Gases tóxicos chicos Hay gases tóxicos Y pues no sé Que será eso A ver ya tenemos esto Ahora metemos esto Y creo que con esto Nos podemos hacer así Digamos Necesito Hacer más palitos Digamos que puedo hacer Lo que sería un pico Vamos a ver si es cierto Si esto y no es cierto Creo que así podemos Hacer un pico Perfecto Tenemos un pico Que se llama Silver Picsace O sea Silver Un pico de De esta No me lo dio No me lo dio Es en serio No me lo da Chicos Pero que rayos A ver con este No No nos los da Es en serio No nos está dando Nada de eso Entonces de nada sirve Bueno si sirve Para Pues para minar Pero pues O sea para minar sirve Pero para quitar Los ores que tenemos Ahí no sirve Aquí tenemos otro ore Y entonces Ese no lo vamos a poder Quitar de igual manera Porque pues No lo vamos a poder quitar Con este pico Necesitamos un pico De lo que sería Iron Yo creo que con un pico De iron Si lo podemos quitar Entonces vamos a adentrarnos Hacia esta mina Y tratar de dejar Los ores que nos aparecen Pues Sin quitarlos Porque si no No nos los da O sea Es así de fácil No nos los da Entonces Así lo dejamos Tenemos muchos material Uy se escucha mucha agua De verdad Se escucha mucha agua Creo que es hacia arriba Hay muchos ores Y pues nos vienen muy bien Porque pues Podemos hacer espadas Podemos hacer Picos Para Pues obviamente Minar Y podemos hacer hachas Y todo No rayos Aquí se escucha lava Hay que tener cuidado Porque se escucha mucha lava Chicos Miren ahí hay otro ore Arriba Se escucha lava Se escucha agua Eso es lava Ahora si estoy seguro Que eso es lava Lo que estoy escuchando Entonces Hay que tener cuidado No vaya a ser que nos Quememos Y muérannos En el primer episodio Eso no vendría muy bien Miren porque Ahí hay iron Si es iron Si es iron Si es iron Y con eso Vamos a quitar Los demás minerales Perfecto Ya tenemos iron Que es esto Que se ve ahí No se que será eso A ver que es esto Basal Se llama Basal round A ver Lo podemos quitar Si si no los da Perfecto Esto si no los da Entonces Estamos encontrando Otro tipo de mineral No perdón De bloque Oh rayos Oh rayos Les decía que había lava Les decía que había lava Chicos Entonces Uy rayos Nos estamos metiendo En serios problemas Hay que tapar ahí No Mi carne Mi carne Aquí hay lava Perfecto Ya hemos tapado Hay lava por ahí Entonces hay que tener cuidado Ya se me acabó Mi pico de piedra Utilizamos el silver Uy es más rápido Es más rápido Que el de piedra Bueno aunque sea Aunque sea por lo menos Nos ayuda Uy Aquí hay lava Encima de nosotros Hay mucha lava chicos Vean Empieza a caer gotitas De lava Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque en cualquier momento Podemos morir quemados Por la lava Así es Pongamos algo aquí Escuché como un slime O estoy mal Bueno aquí hay otro Mineral Otro ore Pero yo creo que vamos a salir Yo creo que vamos a salir Ya tenemos algunos ores Solamente tenemos dos De lo que sería Hierro Pero bueno Tenemos cuatro Tenemos cuatro Podemos quitar estos Estos otros ores Pero vamos a tratar de Meterlo aquí Y Sale esto Sale esto así chicos Entonces no sé Qué será eso No sé para qué funcione Más bien dicho Le metemos Uno así solamente Y Nos vamos a llevar el resto Ya luego Seguimos minando Hacia acá Vamos a quitar esto Perfecto Vamos a hacer la mina Un poco más grande Miren hay mucho resto Eso viene muy bien Lo bueno que metieron Este mod De lo que sería Pues minerales Porque nos ayuda mucho Nos ayuda minando Nos ayuda A hacer espadas Creo que también Se ha de poder hacer Algunas armaduras Aquí hay agua Vean aquí hay agua Donde hemos salido Espero no ahogarme Hoy salimos en una mina Rayos 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 Miren aquí hay Oxidiana Y aquí hay más De esto Bueno ahorita nos Ahorita venimos Ahorita venimos Vamos a Bajar por aquí Vamos a bajar por aquí Y vamos a ver Si tenemos ya listo Lo que sería El iron Para hacernos un pico de iron Y llevarnos los minerales Que tenemos aquí chicos Vamos rápido Perfecto Si lo tenemos Vamos a meterle esto Si muy bien Y necesitamos Hacernos un pico de iron Un pico de iron Para llevarnos ya Todas las cosas Que ocupemos Perfecto Aquí vamos a dejar Algunas Yo no Que? Que? No puedo utilizar Este item Dice Pero como? Porque no lo puedo Utilizar chicos Tampoco? Que pasa? No No puedo utilizar Esto? Que pasa? Hay algo Super raro chicos Y es que no puedo Utilizarlo Que alguien me explique Que alguien me explique Eso Es que no puedo Utilizar esto Oh rayos No lo puedo Utilizar chicos Bueno Vamos a salir De aquí Al parecer Me dice que no Puedo utilizar esto Miren Si yo intento Romper una piedra Me dice que no puedo Entonces es algo Que Que mis amigos Lo metieron Y pues no me dijeron Que que es eso Entonces Todo este mundo Está lleno de sorpresas Y eso me gusta demasiado Me gusta que Hay sorpresas Porque yo pensé Que podía utilizar El pico de Iron Pero no lo puedo utilizar Entonces necesito Utilizar más de piedra Muy bien Utilizamos más de piedra Pero por el momento Pues creo que no Lo voy a utilizar Vamos a hacer más Palitos Más palitos Vamos Hacer más de piedra Picos de piedra Porque de piedra Si puedo utilizar Entonces Válgame Dios Yo no sabía eso chicos Yo no sabía Creo que tengo que hacer Todo de lo que sería Iron Creo que me tengo que hacer Lo que sería Una armadura de iron Y ya luego Lo puedo utilizar Si es que estoy En lo correcto Si no pues Ustedes díganme Porque de verdad No sé Porque no lo puedo utilizar Que tenemos otro mineral Pero tampoco me lo voy a dar Se los apuesto Que no me los da Titanium ore Esto para que será chicos A lo mejor no lo quito No quiero desperdiciarlo Por acá encontré iron Entonces vamos a ir por el iron Vamos a ir por el iron Quizás ya los estoy Aburriendo un poco En el primer episodio Yo sé que no Yo sé que ustedes Me van a decir No esto está súper divertido Vamos Uy Miren estoy súper doblado Que rey me estoy haciendo De verdad Que rey me estoy haciendo Por aquí encontré iron Entonces vamos a ir por el iron Vamos a tapar esto No quiero morir En el primer episodio Y quiero Vamos a quitar esto Quiero llevarme Ay no sé Es este Es este Es este el que quería utilizar Quiero llevarme Lo que es este iron Para poder hacerme Una armadura Pues de iron Obviamente Y ya luego ver Si puedo utilizar Lo que sería El pico de iron Creo que es eso Creo que es eso Que los chicos Han metido ese mod Para que pues No hagamos Cosas así avanzadas Tenemos que ir avanzando Paso por paso Como por cada era La era de Piedra La era de hierro Y la era pues De diamante Me imagino Muy bien Ya tenemos un poco de iron Pues ya me había hecho Un pico de iron Pero pues Yo pensé que lo podía utilizar Y nadie me dijo nada Pero eso me gusta Como les digo Que son cosas Uy Rayos Que vamos aprendiendo Tenemos 16 De mineral de hierro Entonces Salgamos de aquí Miren por acá Vamos a ver un poco Por acá Ahorita regresamos Ahorita regresamos Les digo que hay como gases tóxicos Hay que tener mucho cuidado Porque esos gases tóxicos Creo que nos pueden matar Esto no sé que será Dice Titanium ore Muy bien Aquí tenemos otro mineral Rayos Hay que tener mucho cuidado Con esta mina Que está súper ardiente Es súper ardiente La mina Entonces hay que tener cuidado Perfecto Cerramos ahí Para no queden la lava Pero de igual manera Creo que no podemos encontrar Muchas cosas por aquí A ver Vamos a poner un caminito Por aquí Perfecto Subamos A ver Vamos a hacer así Muy bien otro más No creo que aquí Lo podemos poner Perfecto Vamos a subir un poco más Y tapemos esto Para que no nos Vaya a matar la lava chicos Para que no nos mate la lava Y ahorita salimos de aquí Rápidamente Vamos a investigar simplemente un poco A ver si podemos conseguir más De lo que sería Pues Nos tiramos No Rayos Rayos Que me quemo Que me quemo No 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 Rayos Me quemé hasta la muerte Es en serio Mi primer Gravenstone Entonces creo que lo podemos utilizar ¿Qué pasa? A los Yo To Say Your Great At Distance Ok Reclaim So A ver No entiendo Entonces Ah Ok Ok No entiendo Que es esto No entiendo Como funciona Creo que No funciona Si estamos Cerca Rayos Ya morí Chicos En el primer episodio He muerto Sabía que iba yo a morir Si A ver Creo que se puede utilizar Con clic derecho Pero pues No me funciona Creo que estar Tengo que estar Fuera del lobby A ver Mi muerte De verdad No entiendo Muy bien El mapa Rayos Me está costando Esto Me está costando Les decía Bueno Aquí sigue Sin funcionar Esto Creo que era Hacia acá Donde me fui Chicos No recuerdo Muy bien Busque altura Y luego Voy a buscar Mi casa Voy a buscar Mi casa No recuerdo Las coordenadas A ver Hacia donde fue Hacia donde fue Que morí Alguien me puede decir Porque no funciona Chicos Creo que solamente A ver Que es lo que dice Read Click Right Derecho Que dice Click derecho Pero porque no funciona Chicos No funciona Si De verdad No recuerdo Hacia donde era Mi casa Hacia donde era Mi casa Ah ok Era hacia allá Era hacia allá Dice Death Es hacia allá Chicos Vean Hasta se hizo Como Una Un viacons Creo que es un viacons Eso Entonces Eso fue lo que pasó Morí En el primer episodio Válgame Dios De verdad Que soy un total Nude Pero no importa Aquí vamos a ir aprendiendo Vamos a ir haciendo Nuevas cosas Vamos a ir haciendo Buenas cosas Espero que sí Que hagamos buenas cosas Miren Ese viacons Me indica Donde está mi casa Ojalá Por Dios Que ahí estén Mis cosas Porque Ya tenía yo Algunas cosas Y totalmente Pues Me morí en la lava Aunque Lo bueno fue que morí Fuera de la lava Si hubiera yo muerto Dentro de Lo que es El río de lava Pues Mis cosas Desaparecen O vuelvo a morir No sé Que será lo que pase ahí Entonces vamos a tratar De regresar Por ellas Por Dios No puede estarme pasando esto No puede ser que haya muerto Tan rápido Vámonos De plano Rápidamente Vamos hacia allá Si no está el viacons No sé si me puedo Teletransportar Con lo que sería Esto No me puedo Teletransportar O más bien No sé Que alguien me diga Cómo se hace eso Porque no sé Yo no sé Cómo se hace eso Cómo te teletransportas A ver Tenemos que cruzar Toda esta montaña Toda esta montaña La tenemos que cruzar ¿Por qué me fui muy lejos chicos? ¿Por qué me fui muy lejos A vivir? Por Dios Bueno Tampoco es que me haya ido tan lejos Pero Pues si me fui algo lejos Salgamos de aquí Salgamos de aquí Que ya no tengo nada No está muy lejos Ya está Ya estamos cerca Ya estamos cerca Pero necesito comida Bien Que ya se me está bajando otra vez Mi barra de hambre 260 metros Perfecto 260 metros Estamos cerca Muy cerca Perfecto Ya casi estamos llegando 260 230 Solamente espero no Morir por la caída Vamos a tirarnos por aquí Nos seguimos bajando la vida Válgame Dios Ya no me voy a ir a esa mina Porque de verdad que me maté Por culpa de la mina Por andar tratando de De conseguir minerales chicos Pero ya tenía algunos Ya tenía yo algunos ¿Cuánto queda? 160 metros Muy bien Perfecto Estamos muy cerca 160 metros Y ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos Vamos Vamos directo hasta allá Está cruzando esta Esta montañita Está cruzando esta montañita A ver dónde está Perfecto Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya me vi Perfecto Ahora sí Busquemos la entrada de la casa Es por aquí Miren Ahí sale el Viacons No sé No sé cómo quitar eso Alguien que me explique Cómo quitar eso Porque no sé cómo se quita Entonces vamos a meternos Y vamos a bajar A lo que es la mina De nuevo Rayos Y esto por qué Como que salto de repente Ok vamos a bajar a la mina Pero antes voy a recuperar mi vida Ok no esto no Bueno aquí tengo algunas zanahorias No dejémoslo así Allá tenía yo comida Entonces vamos a tratar de ir por eso Válgame Dios De verdad chicos Cómo me molesta esto Que pues Me morí en el primer episodio Siempre me pasa así Ustedes pueden creer eso Que siempre me pasa esto Y por hacer Todo por ser temerario Por quererme enfrentar a la muerte Me muero Aquí tenemos esto Pero no Esto no nos sirve de nada A ver por dónde fue que morí Nos metimos aquí Miren miren Cómo me doblo Cómo me doblo Nada más chequen eso Cómo soy ultra flexible Me llaman el hombre elástico Ok salgamos por aquí Salgamos rápidamente Y subamos Que después de subir Me fui por este lado Si perfecto Necesitamos pasar hasta ese otro lado Fue aquí donde morí Fue aquí donde morí A ver a ver Mis cosas Mis cosas Perfecto tenemos nuestras cosas En la tumba Ha desaparecido Dice Y tenemos nuestras cosas Eso es un buen Mod La verdad Que si nos Ayuda Porque vean Ya tenemos nuestras cosas Y tenemos pues 16 minerales de hierro Es todo lo que tenía Pero de igual manera me ayudó De igual manera me ayudó Aquí tenemos Más lava chicos Tenemos lápiz lazuli Creo que si me puedo llevar El lápiz lazuli ya Vengase con papá El lápiz lazuli Estamos en buena zona Estamos en buena zona Para minar Tenemos carbón Me voy a llevar el carbón El redstone Pues no me lo voy a poder llevar Porque no tengo pico Bueno si tengo pico Pero no No me lo dejan usar Entonces Yo creo que ya me voy chicos Me voy para afuera Vamos a seguir investigando Algunas cosas Pues ya tenemos el mapa Tenemos Algunas cosas Luego vamos a regresar A lo que es el lobby chicos Porque les quiero mostrar Pues otras cosas Como por ejemplo Pues que podemos comprar Algunas cosas Podemos comprar Muchas cosas Más bien dicho Podemos comprar muchas cosas En lo que es el lobby Podemos tener dinero Eso lo mostró Mi compañero Fercho Zombie En lo que es su video Entonces por favor Vean también el video De mis compañeros Así que nada Vamos a Tratar de llevar esto Y vamos a tratar De hacernos una armadura Rápidamente Muy bien Perfecto Este lado Que más hay No esto Yo ya me había alegrado Digo aquí encontramos Diamantes Diamantes En el primer episodio No 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 Rayos Que me va a matar el creeper Que me mata el creeper Uff Uff Me dio un empujoncito Pero no me mató Vamos a poner esto Vamos a Poner lo que sería Esto para bloquear el agua A ver Esta agua por Dios Esta agua por Dios Perfecto Vamos a tratar de quitar esto Estos si son diamantes chicos Estos si son diamantes Pero vean Estos son diamantes Mineral de diamantes Pero dígame que Los puedo tomar Dígame por Dios Que los puedo tomar No ¿Por qué no chicos? Me lo llevo así No lo puedo tomar No lo puedo tomar O sea No me lo puedo llevar Pero ¿Por qué amigos? ¿Por qué me hacen esto? Ya encontré diamantes Y no me los puedo llevar De verdad Esto es injusto Esto es injusto No me puedo llevar A ver que dice Pero es que ¿Qué es lo que dice? En recommends Dice Tú no puedes O no tienes Los requerimientos Para usar ¿Para usar qué? Este ítem Es lo que significa Bueno no importa Vamos a dejarlo ahí Y ya luego venimos Por ahí sale Entonces vamos a regresar Vamos a regresar A lo que sería pues A nuestra casa Creo que es por esta zona Si es por acá Y aquí tenemos ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde era? Acá Acá Ya lo vi Ok entonces chicos Ya vamos a regresar A nuestra casa Vamos a tratar de salir De aquí Espero que pues ya No vuelvanos a morir Y por aquí tenemos El atajo Para salir de esta mina Tengo que Conversar con mis amigos Y que me comenten Porque no puedo utilizar Estos ítems De verdad que Pues no tengo Bueno y la menor idea Me llevo esto Esto si lo puedo abrir Perfecto Vamos a salir de aquí Vamos a investigar Un poco lo que es afuera A ver que es lo que pasa A ver que monstruos Aparecen de noche Tengo curiosidad Por ver que es Lo que aparece de noche Estamos bajando bastante Estamos bajando bastante En esta mina Entonces Eso viene muy bien Estamos Ya encontramos diamante Pero no lo podemos utilizar Entonces vamos a ver Que es Lo que necesitamos Ok aquí tenemos Esto Vamos a meter Los mineral de oro Y vamos a comer un poco Perfecto Cerramos aquí Y aquí vamos a guardar Algunas cosas Aquí guardamos esto Esto En este otro Vamos a guardar Lo que serían Los ores Tenemos algunos ores Y en el otro Vamos a guardar Lo que serían Las piedras Perfecto Tenemos esto Que es reglas Uy rayos Necesitamos un poco De madera A ver Vamos a ver Que es lo que nos Podemos enfrentar Acá afuera Vamos a ver Que es lo que hay Por acá afuera Hablando un zombie Pues hasta ahorita No hay ningún Uy Uy esta araña Esta araña Se ve más realiza Chicos De hecho No es muy fuerte Pero si Si se ve más realista Se ve realista La araña Pero no es muy fuerte Yo pensé que iban a ser Más fuertes los monstruos Aunque así Nos andamos matando Solos O sea Solo yo me ando matando Pues soy el único Que me he muerto Creo en este El inicio de esta serie Díganme que no Por favor Díganme que han muerto Más chicos también Perfecto Nos llevamos la madera Acá en un zombie Vamos a matar el zombie Este zombie anda Como que quebrado Uy Rayos Eso es Vamos a matar el zombie A ver si tu me puedes dejar Tu armadura Sería de muy buena ayuda Uy rayos Dos contra uno Dos contra uno Eso es injusto Pero de igual manera Los venceré Vamos No rayos Se le baja muy poca subida Eso es Eso es Dame este peto Que que tiene Tiene No lo puedo utilizar Rayos No lo puedo utilizar Es lo que les decía No Por poco y otra muerte Por poco y otra muerte Vamos a meternos Vamos a meternos Nos metemos Les digo que no puedo utilizar Nada de lo que sería Esto Entonces eso es lo que necesitamos Hacer nuestra armadura De lo que sería Iron Creo que la de iron Si la podemos utilizar A ver vamos a hacernos Una armadura de iron Díganme que si Primero me hago Lo que sería Esto A ver me pongo esto No lo puedo utilizar Necesitamos Que Carajo Está pasando Con esto No me puedo Poner lo que sería Mi armadura De De peto de oro Ni tampoco la de El yelmo de hierro No se que es lo que Está pasando De verdad chicos Pero ustedes Díganme Que es lo que está pasando Esto está super raro Ya no quiero jugar así Ya no quiero jugar Esto está super raro chicos A ver vamos a comer más Necesitamos Limpiar aquí Frente a mi casa Porque Andan muchos monstruos Por lo mismo Muere Muere Eso es Es Strange Grace Que es esto Que es esto No se que será eso Pero de igual manera Pues yo lo Yo lo voy a empezar A guardar chicos Yo voy a guardar Todo lo que vaya Consiguiendo Entonces Como rayos Hay muchos zombies Vamos vamos Solamente que no me ataque A un creeper Por la espalda Porque si no Si muero chicos Andan muchos monstruos De verdad Ay se me está bajando Rápida mi barra de hambre Se baja muy rápido Esto como que es algo raro Se baja muy rápido Entonces Hay que tener cuidado Con eso Hay que tener cuidado Con los Con los zombies Y con los creepers Que no vayan Agarrarme por la espalda Y me revienten Ok Esto se está poniendo Muy interesante De verdad Deja tu épico like Si te está gustando El video Y también no olvides Compartir el video Para que esta serie Vaya creciendo Poco a poco chicos De verdad que Se pone muy muy interesante No logré mostrar Lo que es más El lobby Pero de igual manera Uy por ahí hay lava Por ahí enfrente hay lava Tenemos que investigar Vamos a matar Este monstruo A ver Muere Bueno ya De hecho ya se está haciendo De día Iba a decir Vamos a dejar que se haga De día Pero ya se está haciendo De día Perfecto Vamos a matar calamares Vamos a matar calamares Ando nadando yo Pero nada muy lento Nada muy lento Este amigo Por acá vamos a investigar Me voy a acercar A lo que sería lava Por acá hay lava Me ha indicado el mapa Que hay lava Entonces si Aquí hay lava Muy bien Me puedo poner Lo que sería La túnica A ver A ver Por favor señor araña Deja de molestarme Perfecto Acá hay Lo que sería arena Y me gustaría hacer Mi casa sobre el agua Ustedes que opinan O hacerla Aquí en lo que es la sabana Allá Por allá hice mi casa Pero de igual manera O sea No importa La podemos hacer en otro lado Simplemente era una casa Casa de ayuda Urayos ¿Qué es esto? Dice guisal Es un tipo de zanahoria Vámonos Vámonos que nos andan siguiendo los creepers Me persiguen los creepers Ayuda Ayuda compañeros Bueno Es en serio Esta oveja andan trasquilada ¿Quién no trasquiló? Debe ser alguien Que anda por aquí cerca O alguien que Bueno creo que no Más bien no puedo revisar Si hay alguien conectado Miren por ahí hay un bosque Entonces Por ahí vamos a conseguir Un poco de madera Pero yo creo que hasta aquí Vamos a ir dejando El episodio de hoy Si les gustó No olviden dejar un gran like Suscribirse al canal Nos podemos llevar esto ¿Verdad? Comentar Para eso están los comentarios Para que comenten mucho Si les está gustando esta serie Chicos Y comentenme Porque no puedo avanzar De lo que sería Pues conseguir Lo que serían Otros minerales Ya encontré oro Perdón Ya encontré diamante Y no los puedo tomar Entonces necesito mucha ayuda Porque no sé No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que sucede Chicos Entonces voy a tratar De investigar un poco más Lo que sería Esto de los mods Y todo eso Y pues nada chicos Si les gustó el video No olviden dejar un épico like Suscribirse al canal Poco a poco Estaremos revisando los mods A ver qué es lo que Nos trae de nuevo esto Y sin nada más que decir Yo me despido desde aquí Suscríbanse Compartan el video En las redes sociales Con sus amigos Y activen el botón De notificaciones Para que así no se pierdan Ni uno de los videos Que estaré subiendo Y yo me despido Desde aquí Desde mi casa Porque está muy bonita Muy preciosa mi casa Y nos vemos En el siguiente video Se cuidan Y hasta la próxima Adiós Y buena suerte Chao